B.A.B. is in the house de Sur Corea para el mundo Aunque bueno, ya vimos que algunos de los integrantes Bueno, uno de los integrantes es Nació en China, Saint Van Que lo estuvimos checándolo otra vez en solitario Pero bueno, una banda representativa del K-Pop Se llama I'm Sorry Y yo pensé que ya nos habíamos visto todos los videos oficiales de B.A.B. Veo que estaba en un error Así que vamos a ver que traen Esto es gracias a la donación de Star Black Muchas gracias Habemos pañales, salud, feliz lunes Stop spam que no se puede comentar Va esto de locura También lo estoy viendo Y los comentarios son una auténtica y cabrona locura Y todo lo que quieran poner de su grupo Si estamos en el video de alguna agrupación que vienes a ver Y quieres aportar algo en los comentarios Siéntete libre de hacerlo Siéntete libre de hacerlo No hay nadie No hay nadie Es mentira USB I'm sorry baby Surry baby I'm sorry baby I'm sorry baby Suscri sebagai Podemos ver que comenzamos con un V.A.V. súper, súper diferente En atmósfera súper diferente, por ejemplo lo que vimos con Brotherhood Que era como mucho más oscuro Y aquí comenzamos con este espíritu Major Lazesco Que hemos visto en varias agrupaciones que utilizan como fuente de inspiración a Major Lazer A modo de recurso para hacer esto y que de repente lo que te genera Es que le da a la agrupación ese toque menos regional, pero más global Porque claro, Major Lazer fue una de las bandas que llegó como... Yo le llamaría un Game Changer O sea, que llegaron para cambiar la tendencia ¿Se acuerdan de Lean On? I know something to do on the end of Lean On Y empezó como a instaurar este tipo de sonidos Que por ejemplo en el intro de la canción te lo dejan claro Ese tipo de sonidos Y que le da, les digo, como un pedo mucho más global Y por supuesto que si empiezas con un I'm sorry baby Dices, ah cabrón güey Son V.A.V. Estoy viendo bien Y totalmente, ¿no? Yo creo que toman este recurso Digo, a pesar de que no es una rola en inglés Luego luego nos dimos cuenta que es como Corea English Si puedes notar como esa intención de que la canción suene global Y Star Black dice I'm sorry Fue escrita y compuesta por Saint Van en colaboración de Lu y Aino Que Lu y Aino son las rap lines Así que seguramente esto va a traer sustancia de rap lines Ah mira, pues sí, que escribieron los raps Me están poniendo El video fue grabado en Praga Claro, tiene esa hora como acá Propia de esta región República Checa Durante su tour europeo 2019 El tema pertenece al álbum Thrill Aquila Del cual ya hemos escuchado alguna canción Lyrics dice Lo siento cariño Sin ti los días son lluviosos Lo siento cariño Sin ti mis días son una locura Déjame decirlo Eres la única que me hace sentir de esta manera Solo Solo abrázame cariño Son parte de los lyrics De la canción Ahí estuvo la Información que cura Y bueno, vamos a seguir escuchando Este tema, ¿no? Hay un synth a contra Un tour de esta manera Un ciudadano Mi face Música Con otro como sopo I'm sorry baby Without you days are raining I'm sorry baby Without you my days are going crazy Remember saying You're the only one who makes me feel Just for me baby Que les dije de Major Lazer Que pusieron muy de moda Estos coros sin letra Donde el e-motiv en realidad Se convierte en un sintetizador Que yo puedo en Que yo puedo en Que es esto que estamos escuchando Y la parte de la letra en el coro Se vuelve algo mínimo Por ejemplo En esta que estaba poniendo de ejemplo El protagonista de ese coro Es el Que no, que no es Es un ruido Y de repente Lo único que vuelvo a decir es Y otra vez Y lo más increíble Es que no te salta Y es por eso Que yo los considero Game changers Porque Entrevistaba A Manuel Turizo Pero que independiente Ya que dejas avanzar la canción Tiene mucha personalidad En el sentido En que de repente Ocurren estos pasajes Como trap Donde se aprovecha Para meter Las rap lines Queda chulísimo Y queda de cierta forma Respetando Lo que Lo que BAB Representa Eso 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 se come Con queso Ahí hubo Un destiempo Chulísimo ¿Vendrán rap lines? Es que wey Soy brujo Es que wey Soy brujo Es a lo que voy Wey ¿No? O sea De repente Son recursos Que el artista Utiliza Sí Ciertamente Para Para darle Un sonido Mucho más Universal A la canción Pero sin dejar a lado Estos detalles ¿No? No mames wey Aparte Una rap line Que suena contundente Sin tener que llegar A lo agresor ¿No? Si se fijan La voz es como O sea No es Está como Que de repente Hay quienes rapean Así durísimo Y que a mí también Me encanta ¿No? Pero en esta canción Evidentemente Le están brindando A la canción Lo que la canción Pide ¿No? Y en realidad Por eso Queda tan chulo Y 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 Tres, dos Tres, dos Aquí de remarcar A ver Porque si Normalmente analizamos Lo musical Pero cuando Pasan este tipo de cosas ¿No? Que veíamos también Con Now United Que Que es como Güey A ver No sé si No sé si por razones De presupuesto O simplemente Porque así Lo decidieron hacer Que Que Now United Es como Güey El video Lo grabaron En su propio garage ¿No? En el garage De 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 Noah Sale Haneando Con los compis En la calle Güey Sin Sin estas locaciones Espectaculares Que Que pagas un dineral ¿No? Para estar ahí Y la chingada O sea Vean como Tenemos Otro claro ejemplo Donde Por ejemplo El K-pop Tira Tira mucho De Justamente ¿No? De estas locaciones Espectaculares Que todo se vea Como de fantasía Güey Todo súper cuidadito Y de repente Meten efectos visuales ¿No? Que eso también es carísimo Pagarle a un Este A un A un programador Para que te haga Las animaciones Por computadora Es muy caro ¿No? Y yo siento Que aquí probablemente B.A.B. fue Eh Güey Pues aprovechemos Que estamos De gira Que nada nos limite Y realmente Lo que destaca Del video Es Eh El buen gusto De las tomas ¿No? O sea Aquí es B.A.B. Quien hace al video Y no el video A A A B.A.B. O sea Ellos son los que están permeando De la esencia Que Que realmente No importa Donde estés ¿No? O sea Ellos agarraron Las calles De Praga Y dijeron Güey Aquí vamos a ponernos A bailar Cabrón Este Y Y tal cual O sea No me salta En lo absoluto O sea Ni siquiera Se ve como Un video Este O sea Que digas No Pues Se ve que No sé Muchas veces Los artistas Por ejemplo En lugar de gastarse Grandes presupuestos En videos Por ejemplo Muse Les dieron Un presupuesto Para Para un video El de la canción A la verga ¿Cómo se llama? Panic Station Y Y ellos saben Cuanto Cuanto dinero Disponen Para el video Y dicen Güey Pues pueden hacer Lo que quieran Con este presupuesto Y en lugar De hacerse un video Con un gran director Y Y Y Y grandes locaciones Y Y Y stunts O O Lo que sea Güey Pagar actores Extras Etcétera Dijeron Este video Ocupémoslo Para Irnos a Japón Güey Y Y grabaron En las calles De la forma Más cutre Que se puedan imaginar Y al final Quedó un buen video ¿No? Blink 182 Que de repente Les dijeron Güey Pues ahorita Como están muy cabrones Tienen un millón De dólares De presupuesto Para hacer su video Y quiso Blink 182 Rentar una van Y aventar Ese dinero Por las calles Güey Dices ¿Cómo? Cada quien Se gasta Sus presupuestos Como quiere Güey Espectacular Espectacular Gran producción Gran producción Musical Y gracias Gracias a Star Black Por esa Esa donación Y en este momento ¿A qué nos vamos a ir? ¿A qué nos vamos a ir? Ahorita 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 Ahorita